Música Hemos salido a realizar un test de salud y conocer que tan balanceada se encuentra la alimentación de nuestros televidentes y luego presentar la muestra a los expertos y que ellos nos den sus recomendaciones Acompáñenme ¿Considera usted que consume suficiente cantidad de vitamina C? Eh, lo normal Eh, no, no mucho Sí, sí bastante, sí ¿Cada cuánto usted consume pescado? Cada semana uno lo como, quizás cada 15, más o menos Pues ahora lo estamos haciendo más frecuentemente, estamos dejando bastante lo que es la carne y estamos llevándonos a lo que es el pescado Píjese que nunca, porque me hace daño de por sí, entonces nunca lo consumo Cuando usted tiene algún resfriado, ¿qué hace? Antigripal Bueno, tomarme un analgésico, ¿verdad? O algo y hacerme mi té de limón, de manzanilla, de lo que recomiendan las mamás de siempre para poder sobrellevar la enfermedad Me automedico, prácticamente me automedico con vitamina C o me inyecto o algo así, pero hasta ahí ¿Usted consume yogur a menudo o cuántas veces por semana? Eh, seguido, sí, me gusta, me gusta el yogur Sí, yogur bastante, en mi casa se consume bastante Tres veces a la semana, pues, un promedio, digamos ¿Consume huevos con regularidad? Sí, consumo huevos Sí, también, es un alimento que creo que en todas las casas lo tenemos, pues, si no, no nos deja faltar Sí, todos los días Todos los días y bastante Esas fueron las respuestas de los encuestados Ahora hablemos al set donde ya se encuentran los expertos para que analicen la muestra Para Salud TV, Estefany Ramírez